esto ya está grabando, ah si buenos días, buenas noches los que saben su país voy a grabar como hacer macarrones con queso de Doria algo parecido con el hijo de su vean aquí voy a encender ah ah hay papel seguridad ante todo un papel, enciendo el papel acerco el papel acerco el papel con lo que el papel afuera el lavador bien la olla pues son las instrucciones llenarlo bien ahora voy a llenar en la olla aquí como es un poquete tan chiquito macarrones esto creo que está suficiente pesado no importa que haces el sonido de hígado el agua que está abajo de la olla se está calentando muy bien aquí yo como no tengo por eso para abrirla con la mano lo voy a abrir con los dientes esto si tienen háganme con supervisión de un adulto aquí aquí yo pues lo hago solo ya he hecho comidas más grandes este es como el intento 4000 hola caratos miren ese es caratos di hola te pregunten porque tengo así y me quemé o qué a las instrucciones dice la pasta lo herviendo un litro de agua y agua y una cucharadita de sal por cada cinco gramos de veintel de pasta, supongo que esos son tres, tres cucharitas o uno, minutos por siete o ocho minutos mezclando ocasionalmente hasta que la pasta esté al dente, no sé que es dente pero supongo que es así como más suave. Miren esta mi sal, no sé en cual tipo sal es pero es sal, me pregunto por qué tengo esta camisa es la que mejor que encontré, venga más pero digamos que el resto es un poco más incómodo. Bien ahí ya hay una cuchara. Eh, mezclar los siete o ocho minutos. Volvemos cuando haya pensado en la llave a los siete o ocho minutos. Chao.